En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los cinco minutos con el Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Divino, ven Paráclito, Consolador. Dulce Huespe del Alma, ven Espíritu de Paz, Espíritu de Amor, Espíritu Creador, ven Padre Amoroso del Pobre. Ven Espíritu Santo, despierta en mí el deseo de estar en tu presencia para experimentar tu amor. Para entrar en la presencia del Espíritu Santo hay que tener ansias, hay que sentir la necesidad de Él, de su luz, de su amor, de su gloria, de su paz. Hace falta presentir que todo lo maravilloso del universo es una chispa que despierta esos anhelos interiores de Dios. Decía San Agustín, ¿qué es el universo entero, o la inmensidad del mar, o el ejército de los ángeles? Yo tengo sed del Creador, tengo hambre y sed de Él. En el fondo, es necesario reconocer un deseo que ya está dentro de nosotros. Ese deseo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro interior, pero que hemos dejado escondido debajo de miles de preocupaciones y angustias. Luego de su conversión, San Agustín reconocía que detrás de todas las ansias estaba el deseo oculto de Dios. Ardía en deseos de amar, quería ser amado, tenía hambre intensa de ese alimento que en realidad eras tú, mi Dios. Por eso, San Agustín nos enseña que la clave para el encuentro con Dios es reconocer ese deseo y despertarlo, alimentarlo, hacerlo crecer hasta que se haga más fuerte que cualquier otra necesidad. Enamórate de Dios, arde por Él, anhela a Aquel que supera todos los placeres. Porque el Espíritu Santo no obra en nosotros sin algún consentimiento de nuestra parte. Y ese consentimiento brota del deseo. Pidamos al Espíritu Santo que Él mismo despierte en nosotros ese deseo. Oremos hoy y siempre al Espíritu Santo y esta hermosa plegaria. Espíritu Santo, Jesús invita a los hombres a seguirte. A uno invita a dejar las redes de pesca, a otro el campo, a otro un tesoro escondido, a otro la mesa de recaudaciones. A todos los llama personalmente. Él pronuncia las palabras de invitación. Ven y sígueme. Mateo 4.19 Y ellos siguen la llamada y aceptan sus exigencias. Espíritu Santo, Tú despiertas las vocaciones religiosas. Tú suscitas el anero del perfecto seguimiento de Jesús en los corazones de los jóvenes. Tú confieres a cada uno tus dones según tu beneplácito y nadie llega al sacerdocio o al estado religioso sin tu moción, sin tu impulso amoroso y sin tu guía. Para que la iglesia de hoy tenga vocaciones es necesaria tu acción. Por eso te pedimos que hagas germinar la gracia de las vocaciones en el corazón de muchas personas. Dales el valor para seguir con generosidad el llamado y vivir con alegría su vocación. Consérvales el primer amor a Cristo para que perseveren fieles y lleven mucho fruto con los sentimientos o como los armientos que permanecen unidos a la vida. Enciende en nosotros la luz de la gracia, derrama amor en el corazón vacío y robustece siempre con tu fuerza la debilidad de nuestro cuerpo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno del Padre Dios, revelame tus deseos. Déame conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer con silenciosa modestia y en oración lo que debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo. Sí, a los deseos y el querer del eterno Padre Dios. Y como siempre, finalizamos con una salve a nuestra Santísima Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Que el Espíritu Santo y la Bienaventurada Siempre Virgen María y su Esposo San José nos acompañen hoy y siempre. Que así sea. Amén. investe en laño de la открывación. Amén. 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 Amén.